¿Qué es eso que te estás echando ahí? Verga No, este es un jugo mágico que tengo aquí Ay, ¿qué le echas tú a eso? Bueno, esto yo lo preparo, le pongo ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Infimus Gym Hicimos una rutina brutal de femorales y glúteos Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Gym Tops Y darle a la campanita porque estamos subiendo rutinas todos los días Y esta es la rutina de femorales y glúteos de esta semana Ahorita más adelante en el video voy a explicarles cuál es la receta del jugo mágico Pero primero vamos a la rutina Antes de empezar precisamente la rutina vamos a hacer un previo calentamiento Vamos a hacer peso muerto Con cuidado, si se fijan lo hice con poquito peso Simplemente es agarrando una barra Lo que quiero es que hagan el movimiento, ¿ok? Para estirar bien esos femorales que intervienen un poquito los glúteos Bajamos completamente Pero lo más importante recuerden que es la técnica El glúteo échalo hacia atrás Flexiona un poquito la rodilla Y con la espalda recta vas a bajar como si fueras a colocar la barra en el piso Y regresas a la posición inicial Durante todo ese movimiento la espalda debe estar recta, ¿ok? Entonces vamos a hacer 12 de 10 repeticiones de esa manera Y ya con esto estamos listos El calentamiento y pasamos a la rutina Seguimos con el trabajo de doble preferencial Vamos a empezar aquí en esta prensa Vamos a poner los pies bien arriba Para enfocar más el trabajo en los femorales Y lo que quiero que traten de hacer no solamente es de bajar Porque la prensa te guía el movimiento Sino que solamente no es eso Es bajar Pero cuando vayas a empujar Trata de apoyar más los talones Y que con el talón vas a hacer más fuerza que con el pie completo ¿Ok? Entonces nos enfocamos en llevar las rodillas bien hacia los lados Y bien atrás Hasta que ustedes sientan que se estira bien el femoral Y regresamos a la posición inicial No quiero que extiendan completamente las rodillas Que se queden ahí trabajados y empiecen a bajar Sino que sea un movimiento constante En estas 10 repeticiones que vamos a hacer aquí Para en este caso llevar el máximo trabajo aquí a los femorales Ya cuando terminemos esas 10 repeticiones Vamos ahora al preferencial de femorales Que es precisamente el leg curl O aquí femorales acostados Vamos a agarrar un peso exigente para hacer 10 repeticiones también Y voy a darle un tip que lo he dicho en videos anteriores Pero aquí se los repito porque es buenísimo No solamente se trata de empujar o jalar En este caso el peso hacia arriba Como llevándolo hacia tus glúteos Sino que antes de empezar a jalar ese peso Quiero que aprietes el glúteo Y cuando ya lo tengas apretado Vamos a empujar hacia arriba Pero manteniendo el glúteo apretado Ya van a ver la diferencia La gran diferencia que se siente de hacerlo así O de hacerlo de la forma regular Otra cosa importante es que mantengas la punta de los pies hacia arriba O en este caso como estamos boca abajo Igual es hacia arriba Pero es metido como hacia adentro Y en ese rango de movimiento Vamos a hacer también estas 10 repeticiones Aquí en este que es el preferencial de femorales Terminamos esas 10 repeticiones Y ahora pasamos de inmediato al trabajo de glúteos Que ese va a ser el preferencial de glúteos ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer hip thrust en el piso Y vamos a enfocar el trabajo en los talones Vamos a estar apoyados solamente en los talones ¿Ok? Y ahí si vamos a hacer el recorrido normal O el movimiento normal Que en este caso es llevando las caderas O el glúteo Empujando hacia arriba Apretamos arriba Y regresamos a la posición inicial Aunque no estemos trabajando con peso Eso no quiere decir que no vaya a haber un trabajo intenso ¿Cómo lo van a conseguir? Apoyando bien como les dije los talones Empujando hacia arriba Lento Cuando llegas arriba apretas Y regresas a la posición inicial No lo van a cantar rápido Para poder llevarle mucho más trabajo a los glúteos Les recuerdo que cuando hagamos este circuito aquí Eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total Y vamos a descansar solamente 45 segundos entre sets Ya cuando terminamos esos 4 sets Ya estamos listos aquí Descansamos 2 minutos Y pasamos al próximo ejercicio Ok, pasamos ahora a esta combinación Vamos a empezar con sumo deadlift Miren como estoy allí Estoy poniendo la posición de los pies Como si fuera a ser sumo Pero no vamos a bajar como sumo Sino que vamos a En este caso a echar el cuerpo hacia adelante Tu tronco hacia adelante Y bajar en ese movimiento como un deadlift Entonces es un sumo deadlift Por la posición de los pies Pero la ejecución es hacia adelante Bajando tu tronco En este caso bajando O flexionando las rodillas hacia los lados Ok, ojo con eso Entonces de esa manera Quiero que hagan las 10 repeticiones Y que enfoquemos el trabajo Únicamente en bajar y subir Con la espalda totalmente recta En todo momento Ok, es importante que mantengamos Ya la posición de los Más o menos 45 grados La punta de los pies hacia afuera Pero recuerden que no se flexiona La rodilla hacia abajo Lo que estamos estirando Es el cuerpo hacia adelante Y hacia atrás Manteniendo ese trabajo constante Y continuo En este caso con un peso exigente Pero que te permita hacer Las 10 repeticiones Terminamos esas 10 repeticiones Allí Y vamos ahora a hacer El preferencial de femorales Que son 10 repeticiones Ya saben En el leg core Vamos a poner en práctica Lo que ya les dije Ok Ya a esta altura Está un poco más complicado Ya viene incongestionado Del ejercicio anterior O del circuito anterior Pero antes que nada Se los vuelvo a repetir Aperten el glúteo Y allí es que van a empezar a subir No quiero que lo hagan De la forma regular Que así hay trabajo Pero quiero que lo hagan De esta forma Para que vean la diferencia Que se siente Apretando Y ahí empiezan a subir Se sienten muy distintos Es mucho más difícil Van a sentir el peso Mucho más pesado De lo que estén haciendo Pero eso le va a generar Mucho más trabajo A los femorales Y al glúteo Al mismo tiempo Terminamos esa parte allí Del preferencial de femoral Y vamos de inmediato Ahora el preferencial Que ya saben Cuál es para los glúteos Hip thrust Vamos a hacer 10 repeticiones Bueno les repito Aquí tenemos que trabajar Más que el glúteo Es la parte mental De la conexión Para que ustedes puedan hacer Y llevar el máximo trabajo Los glúteos subiendo Apretando Y bajando a la posición inicial Subimos Apretamos Y bajamos a la posición inicial Ojo Recuerden que vamos a enfocarnos O vamos a apoyarnos Mejor dicho En el talón Nada más Subimos y bajamos Y eso le va a generar Mucho más trabajo Mucho más tensión Durante en este caso Las 10 repeticiones Que nos toca también Hacer aquí En este preferencial de glúteos Que es el hip thrust Recuerden que cuando hagamos Este circuito Que acabamos de hacer aquí Eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total Y vamos a alcanzar Solamente 45 segundos Entre cada set Ok Ya cuando terminemos Esos 4 sets Estamos listos aquí De alcanzamos 2 minutos Y pasamos al próximo ejercicio ¿Quiénes saben cuál es El secreto del jugo mágico? Aquí simplemente El truco es Comer adecuadamente En base a la meta Que ustedes tengan Como les dije Que es aumentar masa muscular O perder grasa Así que olvídense de jugo Y este tipo de pociones mágicas Lo que realmente va a hacer Que usted llegue a su meta No es el entrenamiento Nada más No son ese tipo de pociones mágicas O pastillas O solamente entrenando fuerte y ya O pesado O más liviano No Lo que realmente va a hacer Que llegue a su meta Es la alimentación Conjuntamente con un entrenamiento Y un descanso En la parte de los entrenamientos Aquí cuenta con nosotros Que le subimos rutinas Todos los días Y para que sepa Que comer De acuerdo a su meta Fue que le hicimos Esta guía de alimentación Que es más Son dos Una para las personas Que quieren aumentar masa muscular Quieren ganar músculo Verse fuerte Y otra para las personas Que quieren perder grasa Marcar o definir su cuerpo Aquí abajo En la descripción del video Hay una flechita Le dan allí Así como ven aquí Le van a aparecer Todos los links Y simplemente pueden pedir La guía que ustedes quieran De acuerdo a su meta Seguimos con esta combinación De femorales y glúteos Y ahora vamos a meterle Ahora el femoral acostado Pero individual Ok Vamos a trabajar a una pierna Aunque Vayamos a trabajar individual Que va a ser con poco peso Igualmente Asegúrense Que sea un peso exigente Si no No estamos haciendo nada Ok Entonces vamos a hacer 10 repeticiones Con esa primera pierna Haciendo exactamente Lo que les dije Apretando el glúteo Sube completamente Aprieta un segundo Y bajan a la posición inicial Que tampoco descanse La plaquita Ok Simplemente es un movimiento Constante Pero suben Aprieta Y baja a la posición inicial Ahora de inmediato Lo único que van a hacer Es suelta una pierna Y la otra Empieza a hacer el trabajo Con ese mismo peso Ok Y vamos a meterle con todo Subiendo Apretando Y bajamos a la posición inicial No quiero que lo hagan A toda velocidad Ok Enfóquense en el trabajo En la congestión de llevarle En este caso trabajo Eso es lo que queremos Quieren desarrollar sus piernas Quieren mejorarlas Pues tienen que hacer Una conexión mente-músculo Y llevarle el máximo trabajo En cada repetición Otra cosa importante Aparte de apretar Y todo lo que les estoy diciendo Es que tienen que mantenerse Fijos en el banco No hagan el trabajo O no traten de meter El lumbar Ok Quédense fijos Y lo que van a hacer Es apretar como les dije Y llevar el trabajo Pero con el femoral Entonces ya cuando hagamos Estas 10 repeticiones Con esta segunda pierna No nos vamos a mover de ahí Vamos a seguir con el trabajo preferencial Que es el mismo Lo único que vamos a hacer Es meterle más peso Porque ahora si lo vamos a hacer Con las dos piernas regularmente Ya van a estar un poco más cansadas Y aquí le vamos a sacar el máximo El jugo A cada repetición Y vamos a hacer Ya saben lo mismo El mismo trabajo Apretando bien los glúteos Antes de subir No lo aprieten en el camino El truco es Apretar los glúteos Y ahí que empieza a subir O el movimiento Empieza ahí Llegan arriba Aprietan un segundo también Y regresan a la posición inicial Pero no soltando completamente el peso Sino que casi que llegue Casi que repose el peso Y empiezan a subir de nuevo En otras palabras Lo que les estoy diciendo Es que mantengan una tensión continua En todo el movimiento Y no descansen Ahora si no vamos a parar de ahí Después de esas 10 repeticiones Vamos ahora a hacer el hip thrust Que es el ya saben El preferencial del glúteo Lo mismo Ok Pisamos con los talones Mantenemos esa posición Y llevamos el glúteo arriba Apretando en todo momento Ok Apretelo Y lo llevan arriba 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 Lo más que puedan Hasta donde le de la cadera Ahí sigan apretando un segundo Y bajan a la posición inicial Pero no es que se van a acostar Allá abajo tampoco Recuerden que lo que les estoy diciendo Lo importante O lo que va a hacer de la diferencia Es el tiempo que ustedes pongan El músculo en tensión Eso va a ser lo más importante Recuerden que les acabo de decir Que empezamos a apretar desde abajo Llegamos, apretamos Y subimos, subimos Cuando llegamos a la parte Más alta del movimiento Ahí apreten con más intensidad El glúteo, la narga El culo Como ustedes le quieran llamar Pero esa es la intención Para sacarle el máximo provecho En este caso a este ejercicio Entonces ya cuando hagamos Este circuito aquí Eso cuenta como un set Ok Vamos a hacer 4 sets en total Y vamos a alcanzar Solamente 45 segundos Entre cada set Y ya cuando terminemos aquí Estamos listos Matamos la rutina Y nos vamos para la casa a comer Para que le puedan crecer las nargas Recuerden mi gente Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Jean Topps Es la cuenta oficial De nuestra marca En Instagram Y mi cuenta personal Es arroba Emilio Born En Instagram también Pendiente que por ahí Estamos haciendo live En vivo Todos los días Para ayudarlos Guiarlos Y responderles Todas sus preguntas Y bueno Mientras ya saben como es la cosa No olviden suscribirse A nuestro canal en YouTube Dando el botón rojo Que consiguen aquí abajo Dale like La manito Si te gusta No olviden compartirlo Para ayudar a más gente Y expandirnos Por todo el mundo Y no olviden darle a la campanita Porque esa es la que dice Cuando hay video nuevo Y tenemos video nuevo Para ustedes Todo el día Soy Emilio Born Somos Jean Topps Somos una familia señores Así que Llévatelo Y no olviden darle a la campanita Y no olviden darle a la campanita